¿Cuáles cree usted que son las principales características del proceso de modernización estatal que está siendo llevado en varios países de la región desde hace 10 años? ¿Y cuáles serían las implicaciones que ha tenido este proceso en el desarrollo de políticas públicas en la región? Bueno, yo creo que, si bien hay que reconocer que existen, digamos, fuertes disparidades entre los distintos países en América Latina, yo creo que si uno tuviera que caracterizar de manera genérica esos procesos de modernización estatal, destacaría al menos tres dimensiones. Una primera dimensión que yo destacaría tiene que ver con la modernización ligada a los recursos humanos, esto es, a la profesionalización creciente de las administraciones públicas o las burocracias estatales. Yo creo que en los últimos años ha habido una apuesta muy fuerte, digamos, en distintos países de la región, e incluso a nivel subnacional en cada uno de los países, a capacitación de recursos humanos, de las administraciones públicas, a profesionalización de esos recursos humanos, a regularización de lo que serían las plantas permanentes de las administraciones públicas. Yo creo que esto es un elemento modernizador. Yo rescato acá la figura de un autor muy clásico, Weber, que justamente planteaba que la modernización de las administraciones públicas tenía que ver con la conformación de burocracias. Yo creo que América Latina está en el camino de la conformación de, digamos, de estructuras burocráticas cada vez más profesionales y eso es algo que hay que celebrar. El segundo nivel, que para mí es obviamente también muy importante y ese tal vez es más actual y está en proceso de desarrollo, y creo que además es un proceso que no culmina, tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de gestión, y esto obviamente es algo que con bastante disparidad en los distintos países e incluso al interior de cada uno de los países se está empezando a llevar a cabo. Esto tiene que ver con no solo la incorporar, digamos, incorporar las nuevas tecnologías, no solo significa comprar bienes de capital, comprar bienes tecnológicos. Incorporar las nuevas tecnologías significa, digamos, que esas nuevas tecnologías incorporadas a las organizaciones modifican los procesos de gestión, modifican las rutinas de trabajo, modifican los comportamientos de las administraciones públicas. Yo creo que si tuviéramos que valorar dónde estamos hoy parados, yo creo que hoy estamos, digamos, hoy hemos avanzado mucho en términos de incorporación de, digamos, de nuevas tecnologías a las oficinas o a las organizaciones administrativas del Estado, sobre todo a nivel del Estado Nacional. Todavía hemos avanzado poco o hemos avanzado bastante menos relativo a, o en lo relativo a, digamos, a la incorporación real de esas nuevas tecnologías a los procesos de trabajo, a los procesos de gestión. Lo interesante de todo esto, la complejidad de todos estos procesos, es que el desarrollo de las nuevas tecnologías es un desarrollo cada vez más veloz y al mismo tiempo eso exige, por parte de las administraciones públicas y de las organizaciones, culturas administrativas cada vez más flexibles, cada vez más dispuestas a incorporar estos nuevos procesos. Yo creo que, digamos, esta dimensión es una dimensión que va a ir evolucionando de manera muy vertiginosa y al mismo tiempo de manera muy desigual y muy dispara en cada uno de los niveles y en cada uno de los países. Y la tercera dimensión que yo utilizaría para caracterizar estos procesos de modernización tiene que ver con lo que podemos llamar la incorporación cada vez más importante o más creciente de mecanismos de rendición de cuentas dentro de las administraciones públicas. Esto es tratar de profundizar, pero al mismo tiempo superar los tradicionales mecanismos de rendición de cuentas ligados al cumplimiento de normas, al cumplimiento de procesos y avanzar más o cada vez más en la incorporación de mecanismos cada vez más sofisticados de monitorear o de evaluar el rendimiento de las administraciones públicas. Esto es obviamente altamente complejo por varias razones. Primero, porque no siempre es fácil establecer indicadores de rendimiento para medir la performance de los funcionarios públicos. Dos, porque a veces tenemos actores sociales organizados que defienden al actor estatal y que por lo tanto a veces se oponen a estas evaluaciones de rendimiento que a veces son sospechadas porque siempre se sospecha que sirven para hacer algún tipo de purga interna dentro de la administración. Yo creo que en realidad tenemos que avanzar en la importancia, o concientizar en la importancia de los mecanismos de evaluación porque estamos convencidos que esos mecanismos pueden alentar mejores rendimientos de la budocracia y por lo tanto alentar mejores rendimientos de las políticas que los políticos deciden adoptar en cada momento. Respecto a las implicancias, para no extenderme demasiado, yo tomaría una muy importante y esa una muy importante tiene que ver con que la modernización al mismo tiempo permite, por un lado, que el ciudadano tenga más información sobre el comportamiento de las administraciones públicas y sobre los propósitos de las políticas públicas y al mismo tiempo eso que tenga más información le permite al ciudadano tener mejores mecanismos para exigir rendición de cuenta al funcionario público y también a los funcionarios políticos. Está claro que en términos de las implicancias, esta modernización de la gestión y sobre todo la incorporación de nuevas tecnologías ha cambiado de manera radical la forma de vinculación de la administración pública con la ciudadanía. Hoy en muchos casos y en muchos países determinados tipos de trámites, procesos, no se hacen a través del contacto presencial, del contacto físico, sino que se hacen a través de un contacto virtual, a través de, digamos, páginas web a través de las cuales las administraciones públicas permiten que el ciudadano pueda iniciar procesos, iniciar expedientes, iniciar trámites administrativos y en algunos casos más desarrollados, más sofisticados, incluso interactuar virtualmente a través de determinados mecanismos con la propia administración pública. Yo creo que eso obviamente es un dato saliente porque además le da al ciudadano un protagonismo distinto, el ciudadano deja de ser un actor, digamos, un sujeto pasivo, receptor de los bienes y servicios que la administración produce y pasa a ser un actor, digamos, un actor, sí, con mucha actividad que exige a la administración una mejor performance, un mejor rendimiento y que está evaluando de manera cotidiana la performance y calidad de los bienes y servicios públicos que recibe. Bueno, en todo este contexto hemos visto que se ha incorporado cada vez de manera más fuerte a actores sociales organizados en la arena política. Además de lo que ya nos ha dicho, ¿cuál sería la implicancia más importante de la incorporación de este actor en los procesos de desarrollo de políticas públicas? A ver, yo sintetizaría las implicancias en dos niveles. Por un lado, si lo queremos ver por un primer nivel, diría que la incorporación de nuevos actores ha complejizado el proceso de elaboración de políticas públicas. Esto es, cada vez son más y múltiples los actores que con distintos intereses están intentando incidir sobre los tomadores de decisión. Y esto obviamente hace que los tomadores de decisión tengan que enfrentar intereses cruzados, tengan que enfrentarse a situaciones en las cuales saben que determinadas políticas públicas pueden alentar, favorecer, desarrollar, promover los intereses de un actor, pero al mismo tiempo perjudicar los intereses de otro actor. Entonces, no cabe duda que el mayor protagonismo que la sociedad civil ha planteado o que hemos venido teniendo en los últimos años ha complejizado los procesos de formulación y de elaboración de políticas públicas. Esto no quiere decir que en todos los países estos actores tengan el mismo nivel de incidencia, ni tampoco quiere decir que en un mismo país todos los actores tengan el mismo nivel de incidencia. Pero sí es cierto que más allá de esos niveles de incidencia distintos, dispares, está claro que este nuevo protagonismo es un protagonismo que ha venido a complejizar el proceso de toma de decisión, porque ya no tenemos solamente a los partidos políticos y a los tradicionales actores corporativos merodeando el espacio de toma de decisión, sino que ahora aparecen actores sociales de base, actores comunitarios, que plantean o introducen nuevas demandas en ese proceso de toma de decisión. El segundo, la segunda dimensión importante, y esta sería la dimensión si se quiere más positiva, es que este nuevo protagonismo de los actores sociales introduce nuevos temas en la agenda pública. Digo, esto no quiere decir que todos esos temas sean luego trabajados, tratados, abordados por los poderes gubernamentales o por el poder ejecutivo o el poder legislativo. Pero sí creo yo que ha habido una revolución o una innovación en lo que es la agenda pública a partir de la incorporación de nuevos actores. Y en este sentido, yo celebro que efectivamente estos nuevos actores aparezcan en la escena política, porque evidentemente lo que hacen es revitalizar la agenda pública y al mismo tiempo aparecen como contrabalanceo a los tradicionales actores corporativos. ¿Por qué? Porque evidentemente plantean demandas distintas a las que planteaban tradicionalmente los viejos actores sociales organizados y al mismo tiempo le plantean al gobierno o a los gobiernos cierto tipo de dilemas respecto a cuáles son las prioridades o cuáles son las prioridades que un gobierno debería atender durante su mandato, durante su gestión gubernamental. Y en todo este contexto, ¿cuál sería el nuevo rol del Estado? Un poco haciendo referencia al Estado de Bienestar, que era así, acaparaba mucho los Estados casi ausentes de la época neoliberal. Ahora, ¿cuál es el nuevo rol? Bien, digo, yo no sé cuál debería ser el nuevo rol, porque el deber ser, digamos, también puede cambiar dependiendo de las ideologías políticas de los actores. Sí, lo que creo es que si comparamos los últimos 10 años, 15 años, diría 10, 12 años, con lo que fue la década de los 90, vamos a encontrar que efectivamente tenemos una revitalización del Estado, digamos, una revitalización del Estado, ¿por qué? Porque el Estado comienza a tener mayor protagonismo en distintos ámbitos de política pública. Ahora bien, ese protagonismo estatal no es porque el Estado por sí mismo quiere tenerlo o quiere llevarlo adelante. Ese protagonismo estatal se produce porque efectivamente en América Latina, en el último tiempo ha habido gobiernos de orientación ideológica de izquierda, con una matriz más estatalista, que han estado preocupados por recuperar el Estado, recuperar el protagonismo estatal, pero recuperarlo en un buen sentido, recuperarlo a través de la implementación o a través de la ejecución de políticas públicas de bienestar. Políticas públicas que promueven o intentan promover la inclusión social, con sus efectos también, ¿sí? Pero que, digamos, lo que plantean es la búsqueda de universalizar el acceso a ciertos bienes y servicios que todavía no están universalizados y que en los 90, evidentemente, habían dejado o habían quedado en manos de proveedores del mercado. Yo creo que esto es un avance, yo creo que esto es un avance significativo porque esto permite mejorar no solo la condición de vida individual de la ciudadanía, sino también, digamos, permite mejorar la condición de vida de una sociedad, ¿no? O sea, digamos, estamos mejorando la calidad de vida de la sociedad en la cual los gobiernos actúan, ¿sí? Los estados se implementan políticas. Y yo creo que esto es algo que hay que celebrar. Lo que esto no quiere decir es que nos tenemos que conformar. Esto es, todavía tenemos muchos desafíos por delante. Efectivamente, efectivamente, tenemos desafíos respecto a agendas pendientes, vinculadas a agendas que introducen estos nuevos movimientos de los cuales hablábamos anteriormente. Y además, todavía tenemos, ¿sí?, cuentas pendientes relativas a problemas detectados en los procesos de implementación de política que impiden hoy, ¿sí?, que ciertas políticas de bienestar o ciertas políticas de universalidad de bienes y servicios lleguen a todos. Entonces, todavía tenemos espacios o trechos para recorrer. Lo que quiero decir, sin embargo, es que hemos avanzado un poco o hemos dado un giro, ¿sí?, sustantivo, programático, respecto a lo que fue, ¿sí?, la década de los años 90, donde el Estado era visto de manera peyorativa, de manera negativa, como parte del problema. Hoy el Estado no es, ¿sí?, parte del problema, sino que hoy el Estado es parte de la solución a los problemas que las sociedades enfrentan. Vemos que se ha incrementado la cantidad de actores decisores en cuanto a las políticas públicas, ¿no?, pero, ¿cuál debería ser el mecanismo de articulación o coordinación entre ellos que de alguna manera podría garantizar políticas de calidad y que además puedan ser intertemporales, ¿no? Bueno, eso sí, eso es una pregunta compleja, ¿no? A ver, no cabe duda de que la coordinación de políticas es hoy un atributo central que los gobiernos deberían valorar a la hora de poner en marcha programas de gobierno. El problema es que coordinar no es fácil. Pero coordinar no es fácil por dos razones. Una primera razón, por la que vos mencionabas recientemente, que es que cada vez más el escenario en el cual se elaboran políticas públicas incluye más actores. Y, por lo tanto, cuanto más actores hay, más compleja es la acción colectiva. Más complejo es lograr acuerdos sustantivos. Con lo cual, más complejo es generar coordinación. El otro punto importante, y no es menor, es que, digamos, tenemos que empezar a ser más creativos respecto a cuáles son las instancias o mecanismos institucionales que pensamos para coordinar políticas. Hemos conocido algunos, en algunos casos han, digo, algunos mecanismos de coordinación. En algunos casos esos mecanismos de coordinación han sido o han producido algunos resultados positivos. Pero lo que está claro es que tenemos que buscar mecanismos de coordinación, ya sea horizontal como vertical, que permitan articular intereses diversos. Tenemos que reconocer que la coordinación no implica consensos. La coordinación no implica unanimidad. La coordinación lo que implica es lograr puntos de equilibrio, a veces inestables, o a veces más estables que otros, en donde podemos lograr que determinados actores estén dispuestos a negociar y a concertar. Creo que todavía ese es un punto pendiente que tenemos los países en la región, buscar mecanismos de coordinación, generar, y al mismo tiempo no solo buscar mecanismos de coordinación, sino darle vida a esos mecanismos de coordinación. Porque a veces podemos crear instituciones que coordinan, pero después el punto es que tal vez esas instituciones que coordinan no tienen demasiada actividad, demasiado activismo. Entonces, no se trata solo de crear instituciones a través de una norma, sino también de poner en marcha instituciones, y para eso, obviamente, uno tiene que lograr generar incentivos que permitan que distintos actores se sienten en una misma mesa y estén dispuestos a conversar, a lograr acuerdos. ¿Y en ese tipo de contexto, qué funciona mejor, por así decirlo? ¿Una política universal o una política focalizada? Yo no lo vería, a ver, yo no vería esto como, digamos, como polos excluyentes. A ver, yo creo que hay que apostar por políticas universales, eso no tengo ninguna duda. Y universal o políticas universales no significa no reconocer las diferencias que puede haber en los receptores de esos bienes y servicios. Yo creo que políticas universales no son, digamos, opuestas a políticas que puedan adaptarse al territorio y al contexto territorial en el cual se implementa. Ahora bien, también creo que tal vez para determinados problemas que son muy puntuales y que afectan a poblaciones específicas, no tiene sentido abordarlos con políticas universales. Por lo tanto, ahí la política focalizada sigue siendo un instrumento efectivo. Entonces, yo no plantearía el tema en términos de oposición entre política focalizada o política universal, sí lo que plantearía es que hay ciertos bienes y servicios que, digamos, debieran ser, ¿sí?, de acceso universal, que debiera estar fuera de la discusión su universalidad y que deberíamos buscar políticas que puedan promover esa universalidad. Luego hay otros espacios, hay otras agendas, hay otros problemas que son puntuales, que afectan a territorios, a poblaciones muy específicas, en donde su abordaje tiene que ser necesariamente a partir de políticas focalizadas, tratando, obviamente, volviendo al tema anterior, de que esas políticas focalizadas no entren en contradicción con las políticas universalistas, ¿no? Es decir, en este punto hay que buscar la coherencia entre las políticas públicas, ¿no? Ya. Y, bueno, viendo esta cantidad de actores que ahora participan en los procesos, aún así, en el proceso de formulación y, por otro lado, en el de implementación, ¿hay algún actor que sea más relevante que el resto? A ver, sí, sí, sí. Por cierto, que a esa la respuesta es afirmativa. Y lo interesante es que los actores son distintos. Si vamos a los actores relevantes o más relevantes en la toma de decisión, no cabe duda que el actor más relevante en la toma de decisión son los partidos que aparecen representados, o son los movimientos que aparecen representados de los poderes institucionales, que son los que tienen en última instancia la competencia formal para tomar decisiones de política pública. En este sentido, hay que ser bien claros. Esto no quiere decir que estos actores que se sientan en estos espacios institucionales sean autónomos respecto a las influencias sociales o a las influencias de actores sociales. Volviendo a lo que decíamos anteriormente, los actores sociales también impactan o influyen sobre estos actores. Pero, en última instancia, los que toman las decisiones, los que son responsables por esas decisiones, son los actores gubernamentales, son los actores que ocupan posiciones gubernamentales. Esto es, el presidente que es titular del poder ejecutivo, los ministros que son elegidos por el presidente para conducir determinadas carteras de política pública, o los parlamentarios o asambleístas que son los que tienen la responsabilidad de discutir temas de política pública introducidos por una agenda presidencial o que surgen de la propia agenda parlamentaria. Entonces, desde ese punto de vista, hay claramente un actor central que son los partidos o son los movimientos que están representados en esos ámbitos institucionales. En la implementación, yo creo que no hay duda que el actor central son las burocracias. Aunque, también es cierto, y lo quiero reconocer o destacar, crecientemente han aparecido o hay muchas políticas públicas, sobre todo en el ámbito de las políticas sociales, en el sentido amplio del término, en donde las organizaciones sociales, las organizaciones de base, están teniendo un protagonismo creciente. Pero aún así, sigue siendo la burocracia estatal, o las burocracias estatales en plural, las que aparecen como los máximos responsables de la implementación de políticas. Por eso, sí es que, digamos, tradicionalmente se plantea la famosa tensión, que a veces tiene puntos de equilibrio distintos, entre políticos que deciden y burocracias que implementan. Y lo interesante de esa tensión es que los políticos que deciden pueden tener determinados intereses que pueden no ser compatibles con los intereses que tienen las burocracias que implementan. Entonces, ahí ya hay un juego político que aparece bastante interesante y que a veces también explica por qué buenas decisiones no producen los resultados esperados. Entonces, digo, a veces las, digamos, políticas públicas que no cumplen las expectativas que los políticos tenían, no es porque las políticas sean malas, es porque fueron mal implementadas. Entonces, ahí hay un problema de implementación que hay que mirar con mucha gracia. Gracias. Gracias. Gracias.